Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos al Seminario Electoral, procedimiento especial sancionador. Y antes de presentarles al magistrado que hoy nos hará el honor de dar la plática, les voy a pedir a todos que por favor apaguen sus micrófonos para que no se vicie el sonido y quien quiera hacer una pregunta me la haga en el, me pide el uso de la voz o la escriba en el chat y así yo voy tomando registro y al final se las hacemos al ponente, por favor. Y bueno, pues el día de hoy le doy la más cordial bienvenida y le agradezco el apoyo al magistrado Felipe de la Mata Pizaña que nos dé la plática inaugural de este seminario con el tema introducción al procedimiento especial sancionador. Muchas gracias magistrado. Voy a leer su síntesis curricular. El magistrado de la Mata Pizaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, maestro en derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y doctor en derecho y libertades constitucionalmente reconocidas. Vamos a esperar un momento porque estamos verificando la conexión del magistrado. Ah, ya está. Muchas gracias magistrado, ya está con nosotros el magistrado de la Mata. Bienvenido, muchísimas gracias por darnos la plática inaugural del día de hoy. El magistrado nos va a dar la plática sobre introducción al procedimiento especial sancionador. Y bueno, pues voy a leer la síntesis curricular del magistrado. El magistrado de la Mata es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, maestro en derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y doctor en derecho y libertades constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha con mención cum laude. Cursó el posgrado en derecho mercantil por la Escuela Libre de Derecho en el 2000. Cursó la especialidad de los cursos de posgrado en derecho de la Universidad de Salamanca, octava edición, en el 2001. Y el posgrado de especialización justicia constitucional, teoría y práctica actual en la Universidad de Castilla-La Mancha en el 2006. En su actividad profesional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha desempeñado diferentes cargos. Fue secretario auxiliar de secretario proyectista de magistrado electoral regional en 1997, secretario instructor y secretario de estudi-cuenta de la sala superior de 1998 a 2011, coordinador general de asesores de la presidencia de 2011 a 2013, secretario general de acuerdos de la sala superior de 2013 a 2014 y magistrado de la sala regional especializada de 2014 a 2016. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de nueve años, empezando su gestión el 4 de noviembre de 2016. En su actividad docente y académica, ha sido profesor titular de diversas materias a nivel licenciatura y posgrado en las universidades Panamericana, Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, magistrados, por darnos la clase inaugural de este seminario electoral de procedimiento especial sancionador. Les doy el uso de la voz. Está apagado su micrófono, magistrado. Muchas gracias, estimada Gaby. Vamos a comenzar esta clase diciendo que para mí es muy gratificante hablar del procedimiento especial sancionador. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Porque es gratificante porque a mí me tocó justamente inaugurar en su momento la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es una sala muy particular, ya platicaremos de eso. Entonces, circunstancialmente, derivado de que fui electo por el Senado para el cargo de magistrado de la sala especializada, pues la verdad es que me volví experto en la temática y sobre todo, eso es la visión que quiero dar. No quiero hacer una teoría del procedimiento especial sancionador. No quiero hacer una filosofía del procedimiento especial sancionador. Lo que pretendo es que entendamos fundamentalmente cuáles han sido las etapas de razón del establecimiento del procedimiento especial sancionador, que normalmente llamaré PES, y por otro lado, su naturaleza jurídica. Cuando hagamos eso, voy a evidenciar las anomalías que tiene la regulación y, pues, derivado de eso, terminaré haciendo una propuesta de reforma, de reforma legal, ¿no? Que además la buena noticia es que si esto pudiera hacerse a través de una, si hubiera una reforma electoral, pues sería solamente en este caso una reforma electoral legal. No habría que hacer tampoco una reforma de tipo constitucional. Bueno, debemos recordar por qué es importante el procedimiento especial sancionador. Porque, de verdad, esto en la práctica ha sido muy importante. Yo creo que nadie esperaba que el procedimiento especial sancionador fuera tan importante. Es decir, en la práctica, el procedimiento especial sancionador, pues era un, en su momento, pues una cosita que llegó un día, ¿no? A la sala superior, en su momento era un procedimiento administrativo. Pero, ¿cómo fue que el procedimiento especial sancionador se convirtió en algo tan importante, ¿no? Bueno, primero a mí me queda claro que es un tema de materia, ¿no? El procedimiento especial sancionador tiene que ver con uno de los temas más sensibles para, pues, los partidos políticos y los candidatos, que es la propaganda política y la propaganda gubernamental. Vamos a decirlo así de manera amplia. Todo lo que hace a la propaganda política y propaganda gubernamental se lleva a cabo las ilegalidades de esta, pues, de esta propaganda se lleva a cabo a través, su análisis a través del procedimiento especial sancionador. Pero además, el procedimiento especial sancionador, el TES, tiene algo muy particular. Y lo que tiene de particular es que tiene efectos suspensivos. Prácticamente es la única vía de impugnación en materia electoral que tiene efectos suspensivos. Porque se baja del aire los spots. En lo que se determina, en el fondo, si el spot es lícito o ilícito, se baja el spot o se impide que se siga difundiendo la propaganda. Esto es una cuestión que se pueden imaginar es sumamente poderoso y, por lo tanto, se vuelve para el contrincante, pues, una cuestión, pues, pues, digamos, interesante, ¿no? Bajar la propaganda electoral de de tu enemigo siempre será algo divertido, ¿no? Sobre todo cuando lo consigues, ¿no? Entonces, resulta que en la práctica el procedimiento especial sancionador es sumamente, pues, pues, útil, digamos, para los fines de los de los abogados de los partidos políticos, ¿no? Ahora, este es un procedimiento judicial, lo diré más adelante, yo, si bien tiene connotaciones mixtas en su instrucción, es un procedimiento judicial complejo porque porque tiene etapas, tiene al menos la etapa de suspensión, la etapa de instrucción y, finalmente, la etapa de resolución definitiva, ¿no? La suspensión son las medidas cautelares, la de la la instrucción, justamente la instrucción del procedimiento, que puede ser, si bien, normalmente, la verdad, los los asuntos especiales sancionados que más utilizan son los de spots, los que tienen que ver con spots de radio y televisión, la verdad es que estos, yo he visto procedimientos especiales sancionadores en relación con todo, lo he visto con, inclusive, me acuerdo muy bien, un asunto que nos llegó donde el punto de impugnación era una calcomanía, ¿no? Ese era todo, si una calcomanía era efectivamente o no biodegradable. He visto otras casos en los cuales dos o tres calcomanías y he visto muchos, muchísimos de espectaculares grandes, chiquitos, en fin. Ahora, la parte de instrucción, ahorita lo iré platicando, y la parte definitiva, ¿no? Y la parte de resolución definitiva que está concentrada, la parte de instrucción será, pues, dividida. Ahorita voy a platicar un poco de esta cuestión, ¿no? A ver, yo quiero decirles también, por otro lado, que cuando estamos hablando de la sala especializada, voy a estarme llamando, ahora sí que refiriendo a una sala especial. No solamente es especializada, sino que es una sala especial. Porque si bien la ley la llama sala regional especializada, pues es una región sota, ¿no? Porque empieza en el Suchiate y termina en el Río Bravo. Es decir, todo el territorio nacional es materia de competencia de la sala especializada. Porque todo lo que sean procedimientos federales, procedimientos federales, la sala lo va a sustanciar. La sala, además, es especial porque, porque, pues, es la sala más reciente de la, debemos recordar que esta sala se fundió en el año de dos mil catorce. Se fundó en dos mil catorce y, este, tenemos también que recordar que, bueno, esta sala, bueno, hacía, pues, yo creo que la última vez que se había fundado alguna sala o alguna cuestión en materia electoral, pues, había sido en mil novecientos noventa y cuatro, me parece, o noventa y tres. La verdad es que la, la sala más reciente en temas judiciales electorales fundada, pues, esta es la sala especializada. La sala especializada ha tenido que ser una sala que trabaje muy estrechamente con el INE. Yo diría eso también. La sala, yo digo siempre una broma, debe tomarse como eso, una broma, pero resulta muy fácil de entender. Yo digo que el procedimiento especial sancionado tiene un papá y tiene una mamá y que el papá o la mamá, lo que ustedes quieran, es el INE y la otra parte de la pareja es la sala especializada. Es decir, hay, digamos, por igual importancia tanto en el INE como en la sala especializada respecto de este procedimiento especial sancionado. Y por eso, ahora que están discutiéndose cosas de que, de que ojalá algún día, algún año, algún siglo, haya un juicio en línea, ¿no? Pues, habría que recordar que en la sala especializada desde el año dos mil catorce, existe el CIPES, que es un sistema justo de los procedimientos sancionadores, que permite que los hechos es un expediente digital. Es decir, une al INE con el tribunal. Ahorita les voy a explicar de qué manera, ¿no? Pero en los hechos, en, en la sala especializada, ya ha existido desde hace tiempo una vía digital de sustanciación de los los expedientes. Entonces, esta experiencia, sin duda, debe ser útil para reformas, este, futuras. Ahora, y yo diría además que es una sala especial porque, pues, en ella se puso en vigor un nuevo sistema judicial, ¿no? Es decir, no entendí, no se entiende muy bien por qué, pero, pero este, la sala especializada tiene un, una competencia muy particular, a diferencia de las otras salas regionales, donde la competencia es muchísimo más amplia, la sala especializada solo resuelve procedimientos especiales sancionadores, ni siquiera ordinarios. Entonces, ya nos damos cuenta que la sala especializada es una sala, además de especializada, especializada en el PES, es una sala especial. Bueno, a ver, vamos a analizar ahora sí las, las etapas del procedimiento especial sancionador. Eh, haré un poquito de historia y después llegaremos a lo que pienso yo es la etapa actual de la, del procedimiento especial sancionador y la naturaleza jurídica del PES. Vamos a llamar así, la primera etapa la llamo del procedimiento puramente administrativo. No, claro, es una etapa ya arcaica. A mí me tocó, eh, cuando yo era, este, secretario de estudio y cuenta, ¿no? Ya me han tocado muchas cosas en torno al procedimiento especial sancionador. He visto desde la trinchera del tribunal todas las etapas del mismo. A ver, en esta época del procedimiento especial sancionador, el mismo era un procedimiento administrativo, total, material y formalmente administrativo. La naturaleza jurídica del, de la resolución era administrativa porque además era resuelta por el, el, el IFE, en ese momento IFE era instruida por el IFE, era llevado a cabo por un, era un procedimiento que era llevado a cabo por el IFE. Así que se puede notar claramente que en esta época era justamente un procedimiento exclusivamente sancionador. Ah, un partido la regaba en algo, pues se presentaba una queja, la queja se sustanciaba y se sancionaba el partido. Claro, tengo que decir también que era que siempre tuvo una nota, vamos a decirlo así, exótica, ¿no? ¿Por qué exótica? Porque ya la primera integración de la sala superior estableció que el procedimiento, que en esa época se llamaba administrativo sancionador, tenía efectos restitutorios para los casos de los militantes de los partidos políticos. Fíjense cómo la primera integración de la sala ya estaba viendo que el que todos los procedimientos electorales no solo fueran administrativos o no, sí que podían servir para la protección y el resguardo y restitución de derechos humanos, es decir, de derechos políticos electorales, ¿de acuerdo? Esta, la sala determinó eso en el contexto de que esta jurisprudencia, si recuerdo bien, era del año 99, estuvo en vigor hasta el año 2003, porque en 2003 la sala determinó que el JDC era la vía para impugnar los actos de los partidos políticos. Antiguamente se decía justamente que los procedimientos sancionadores tenían efectos restitutivos porque se refían a los derechos de los militantes, pero esto, pues, dejó de ser importante a través del procedimiento sancionador y se abrió al JDC. Ojo, eh, quiero que se den cuenta cómo si bien era un procedimiento administrativo tenía un toquecito exótico, vamos a decirlo así. Ahora, la segunda etapa es la que vamos a llamarlo de un procedimiento administrativo complejo. Mire, cuando uno es juez, una mañana uno se despierta, revisa una demanda y de repente le digo a mis alumnos cuando doy electoral que se te abre así como una luz, ¿no? Estás revisando la demanda como un rayo de luz, como si fuera, no sé, pintura, este, barroca, eh, holandesa, ¿de acuerdo? De repente ves en tu, en tu cabeza una luz, ¿no? Porque estás leyendo un agravio novedoso. Pasa muy pocas veces. ¿A qué me refiero con agravio novedoso? Me refiero a un agravio nuevo, un agravio que jamás has leído, un agravio que implicó que el abogado se pusiera creativo. Y de verdad, cuando eso pasa, muchas veces el derecho electoral ha cambiado. Y así pasó en el año 2006, porque justamente hasta ese momento, ¿cuál había sido la petición de los actores en torno a los procedimientos sancionadores? Habían pedido, a ver, el partido X violó la ley, sanciónalo. Pero aquí llegó un agravio distinto en el año 2006. Dijeron, sí, violó la ley, pero no quiero que la siga violando. ¿Y con qué la violó? Con un spot. Un spot, recuerden que en esa época estaban prohibidas no solo las calumnias, sino también las denigraciones a los otros partidos políticos y a las instituciones electorales. Entonces decía, esto es, este spot es ilegal. Y como es ilegal, hay que bajarlo del aire. Vaya, este agravio era radicalmente novedoso. Nunca había habido una petición semejante en la historia del derecho electoral. Y por otro lado, a ver, lo que pasó era lo que tenía que pasar en una primera instancia. El IFE, pues negó la suspensión, vamos a decirlo, no bajó del aire el spot. ¿Pero por qué bajó del aire? No bajó del aire al spot, pues porque dijo, yo estoy revisando el COFIPE, el COFIPE, ¿no? Lo estoy leyendo del principio al final, y pues no dice que pueda yo bajar spots electorales del aire. Dice que puedo sancionar, pero no dice que yo pueda suspender de la transmisión. Bueno, y por el otro lado tengo la constitución que dice que ninguno de las vías de impugnación en materia electoral puede tener efectos suspensivos, ¿no? Bueno, llega la suspensión, el caso llega a la sala superior, y se acordarán algunos de mis compañeros que eran secretarios de estudio y cuenta en el año 2006. Pues que los magistrados de la sala superior integraron comisiones de trabajo de secretarios. Nos pusieron a reflexionar entre nosotros. Esto fue un tema bien interesante. No, no se, es decir, nos participaron del análisis de tal manera que pudiéramos llegar a una conclusión. Claro, nosotros no nos pusimos de acuerdo, y ellos tampoco, porque terminó siendo un 5-2. Un 5-2 por el cual se creó el efecto suspensivo, digamos así, en estos procedimientos sancionadores. ¿Por qué efecto suspensivo? Efecto suspensivo que nos recuerda mucho al juicio de Amparo. Esto tenía lógica, porque los magistrados que integraban la sala superior en ese momento habían sido cuatro magistrados de colegiado. Entonces tenía mucha lógica que siguieran, pues, el modelo, el arquetipo del Amparo, y justamente establecieron dentro de su sentencia, y esto es súper interesante, pues, un verdadero procedimiento casi, casi legislado, dándole, garantizando garantía de audiencia a una de las partes, la otra podía presentarse a la audiencia, tenía que alegarse y después resolver en unas pocas horas. Yo diría que fue sorprendente lo que hizo la sala superior, porque, claro, la lógica era de que de qué servía sancionar si el ilícito se seguía cometiendo. Había que suspender el ilícito para que este ilícito continuado, como podía ser un spot calumnioso, pues, se bajara del aire. Bueno, pero muchas dudas surgieron en el ambiente. ¿Era lógico crear un efecto suspensivo en las vías electorales? ¿Y dónde quedaba la Constitución, no? ¿Esto era contrario o no a la libertad de expresión? Porque al final del día, pues, a ver, perdón que lo diga, al que no le guste nadar, que no se meta al agua, ¿no? A ver, que siempre he oído muchas veces, y me parece a ratos razonable, cuando se dice, vamos a decirlo, la libertad, digamos, la manera en la cual se puede solucionar los problemas de exceso a la libertad de expresión es con mayor libertad de expresión. El que se lleva se aguanta, ¿no? Si dijo este otro, pues, que el otro diga lo mismo, que se pongan parejos y que se armen los fracasos, ¿no? Alguien podría decir, ¿no? Entonces, eso de voy a estar cuidando yo el debate, el debate político, ¿no? Surgían dudas. Después, ¿puede crear un tribunal, un proceso abreviado? ¿Lo podía hacer en verdad la sala superior? Porque lo que hizo fue regular, regular en los hechos, regular un procedimiento. Ahora, la pregunta importa, pero al final del día, estas preguntas importan, pero al final del día nos tenemos que hacer solo una pregunta, es, ¿sirvió el criterio? ¿Ese criterio del año 2006? Pues yo creo que sí. Primero, porque llegó la nueva integración de la sala superior justo a finales del año 2006 y establecieron una jurisprudencia, jurisprudencia tomando en base los criterios del procedimiento que había creado la anterior integración. Una jurisprudencia que lo que hicieron fue justamente federalizar este procedimiento sancionador con efectos suspensivos, tanto a nivel federal como a nivel local, y lo llaman, lo llamaron en su momento procedimiento sumario preventivo. Es decir, ya no solamente era un procedimiento federal, sino que empezó a ser también para las campañas locales. Ahora, también nos damos cuenta que en los hechos se estaba creando un procedimiento complejo, donde había un efecto suspensivo y por el otro lado un principal sancionatorio. ¿Quiénes resolvían el tema? El IFE, completamente. Ahora, sin embargo, bueno, esto además, y por supuesto la resolución del IFE era impugnable ante la sala superior. Esto hacía que este fuera un procedimiento administrativo complejo, porque tenía dos etapas. Ahora, la reforma de 2007 y de 2008 reconocen la jurisprudencia y de hecho la siguen y regulan el procedimiento sancionador de esa manera. Era bueno, era, digamos, era buena la jurisprudencia, pues yo creo que los hechos sí podemos estar en contra en su momento. Fue un debate que tuvimos los secretarios, unos a favor, unos en contra, dos magistrados de esa sala superior votaron en contra. Pero ojo, al final del día, el legislador utilizó esa sentencia como paradigma. Ahora, el tema era si empezó a funcionar este sistema por más o menos siete años, ocho años, y la pregunta que empezó a surgir en el ambiente era si era bueno que el INE resolviera los procedimientos especiales sancionadores. Es decir, empezó a suceder que las sesiones del Consejo General en las que se discutían los PES duraban un montón. Y era lógico, vamos a decirlo así, porque, pues como dirían, estaban ahí sentados en esa sesión, pues los sujetos a ser sancionados. Era tanto como si yo estuviera hablando mal de mi suegra en su casa con mis cuñados, ¿no? O sea, sería ridículo, ¿no? Estando el suegro, la suegra, los cuñados, y yo empiezo a hablar mal de mi suegra. Yo no sé por qué creo que esa reunión iba a terminar difícil, ¿no? Entonces duraban mucho, pero mucho esas sesiones. En esa época, algunos amigos que trabajaban en el IFE de esa época, me contaban un chiste que a mí me parece sensacional. Porque decían que eran tan largas las sesiones cuando se resolvieron procedimientos especiales sancionadores, que, y sobre todo, hablaban tanto algunos consejeros de los partidos políticos que, inclusive, ya ven que los representantes de los partidos tienen voz, pero no voto. Entonces, que decían que había que reformar la ley para darles voto y no voz, para que pudieran terminar tentando las sesiones, ¿no? Pero bueno, eran largas las sesiones y eso hacía que se dieran obstaculizado el desarrollo de las mismas sesiones. Ya me doy a entender. Es decir, había 80 temas que tenían que ver con la organización de una elección, había dos procedimientos sancionadores y, digamos, la gran mayoría de la sesión estaban discutiendo los procedimientos sancionadores, ¿no? Y esto me recuerda aquello de que zapatero a tus zapatos. Miren, nosotros llevamos muchos años resolviendo, ¿no? Haciendo sentencias. Cada día estoy más convencido de que esto se trata de un oficio. El oficio de juez se aprende resolviendo. Nosotros tenemos un secretario, yo mismo, desde que era secretario exiliar, pues tenía que arrastrar el lápiz, ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez le dije a mi jefa, don José Luis de la Pesa, en mi primera sentencia, que me hizo varias correcciones, yo estaba muy apenado, y decía que me tuviera paciencia, ¿no? Y sí, sí me la tuvo, ¿no? A ver, lo que quiero decir es, la única forma de aprender a resolver es resolviendo. Es como la bici. Eso de que leí ocho libros en torno a cómo voy a andar en bicicleta, pues seguramente no sé andar en bici. Pues es igual. Aprender a resolver es resolviendo. Bueno, ahora, tenía entonces, tenía, la pregunta que nos hacíamos era, si un organismo que es espectacularmente exitoso en la organización de elecciones, como es el IFE de esa época o el INE de esta, ¿no? Tenía que ser el organismo que resolviera el fondo de los procedimientos sancionadores, es decir, que la hiciera de juez, que además se le complicaba grandemente su operación. Bueno, ok, pasamos a la tercera etapa. La tercera etapa es la reforma de dos mil catorce. A ver, voy a ponerle un nombre chistosito a la tercera etapa, ¿de acuerdo? Si yo le pusiera nombre a un, a un, a esta etapa al procedimiento diseñado por esta etapa, lo llamaría, lo llamaría el procedimiento rococó. A ver, es que en estos días he estado estudiando un poco de temas de arte y bueno, uno sabe que el rococó es un barroco, pues muy complicado, muy exquisito, lleno de colorcitos, ¿no? Lleno de bolitas, ¿no? Bueno, resulta que así es este procedimiento. Es un procedimiento sumamente complejo, es un procedimiento difícil de entender, ¿no? Y bueno, trataré de hacer un esfuerzo para explicar en general de qué se trata el procedimiento bajo este estilo rococó, ¿no? A ver, primero, estamos ante un problema grande de diseño, que es, hay una verdadera feria de autoridades. Tenemos autoridades para instruir, este, autoridades para cautelares, autoridades para el fondo, autoridades locales, federales, las federales son nacionales, distritales y locales, y además autoridades para la revisión. Eso sin tomar en cuenta todas las autoridades locales. A ver, trataré de explicar lo que acabo de decir de manera general. A ver, primero, autoridades que se refieren a las cautelares. A ver, ¿quiénes otorgan las cautelares? Bueno, a nivel nacional, la comisión de quejas y denuncias, ¿no? Ahorita estamos hablando de cautelares federales. Ahorita solo voy a hablar de temas federales. En su momento hablaré del PEC local. Autoridades federales, nacionales. Bueno, la comisión de quejas y denuncias del INE. Autoridades federales, locales y distritales, pues los secretarios instruyen y serán los consejos respectivos. Ahora, ojo, esto significa que tenemos trescientas treinta y tres autoridades que otorgan cautelares. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo. Trescientas treinta y tres, trescientos distritos, treinta y dos consejos locales y además la comisión de quejas y denuncias en relación con las cautelares. Ahora, en relación con la instrucción, bueno, la unidad de lo contencioso, este, del INE, contencioso electoral del INE, es la instrucción la que instruye a nivel federal. Y a nivel distrital y local, los secretarios respectivos. Otra vez tenemos trescientas treinta y tres autoridades que instruyen los PEC federales. Pareciera hasta ahí que la lógica del sistema es descentralizar. Sin embargo, encontramos el fondo de los asuntos que son resueltos a nivel federal, tanto nacional como local, como distrital, por la sala especializada. Para generar mayor paradoja, todas las revisiones, es decir, las impugnaciones que existan en torno a la instrucción, a las cautelares o al fondo, las resuelve la sala superior. ¿Por qué solo la sala superior? Diría ya más, ¿por qué la sala superior? No lo sabemos. Y esto genera inconvenientes. Ahorita lo voy a hacer notar. Primero, genera problemas para la instrucción. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso me tocó verlo en la sala especializada, muchas veces, durante el procedimiento impugnaban varias cosas procesales, ¿no? Este, que no me admitieron esta prueba, que no me admitieron este, este, este tema de personería, que no desahogaron este elemento, ¿no? Y el tema es que estas impugnaciones de sala superior, al final del día, se unían a la obligación que tenía la sala especializada de revisar el debido proceso, es decir, al final del día, se revisaba dos veces lo mismo, pero por órganos diferentes, es decir, la sala superior a través del recurso de revisión del test, y por el otro lado, la sala especializada, cuando le llegaba el expediente, pues tenía que analizar físicamente el debido proceso, y si no, mandar reponer el mismo. Era ridículo, o podría ser ridículo, que después de que se hubiera resuelto el procedimiento de un recurso de revisión a cargo de la sala superior respecto del desahogo particular de una prueba, por ejemplo, después la sala superior, la sala especializada dijera, uy, pero no estuvo bien emplazada una de las partes, hay que reponer todo. Ridículo, es que de verdad no, no entiendo por qué extraer el tema de instrucción y justamente llevar el tema de la impugnación hacia la sala superior, en todo caso. Bueno, ok, no nada más tenemos ese problema, que del suyo ese es molestito, pero llevadero. A ver, sobre todo cuando se tratan de spots, las cautelares y el fondo normalmente tienen casi el mismo objeto, determinar si el spot es o no es conforme a derecho. En el momento de las cautelares se hace conforme a la apariencia del buen derecho, y en el fondo pues ya es de manera definitiva. Pero aquí tenemos un problema. A ver, las cautelares son dictadas por la comisión de quejas y denuncias, después es revisado por sala superior, después el fondo es por la sala especializada, y finalmente ese fondo es analizado por la sala superior. Es decir, tenemos cuatro momentos en los cuales se va a analizar la misma materia. Yo he visto, y más de una vez lo he visto, casos en los cuales en la cautelares la comisión de quejas y denuncias dice A, en el recurso de revisión del PES, la sala superior dice B, en el fondo, después cuando analiza la sala especializada no le resulta obligatorio lo que dijo la sala superior en apariencia del buen derecho, entonces dice C, y después la sala superior de reflexionar un rato dice D, es decir, imagínense nada más, puede haber cuatro soluciones diferentes respecto de la misma materia, pero bueno, todavía no terminamos, todavía no, porque todavía es más complejo. Existe también el tema de los procedimientos sancionadores a nivel local, ¿no? Es decir, tenemos treinta y dos leyes que regulan el PES a nivel local, y ahí el problema es que hay leyes que lo regulan como en el sistema administrativo y otras como en el sistema rococó, ¿no? Es decir, puede haber leyes en las cuales el instituto local instruya y resuelva y después el tribunal local analice nada más como revisión judicial. Otros casos en los cuales la el el instituto local instruya y envía el expediente al al tribunal local a fin de que resuelva. Y cada uno hay que ver las particularidades de cada forma de resolver, pero todavía es más, porque aquí, a diferencia de lo que pasa en la sala, en la en el procedimiento federal, las salas regionales son las que las salas regionales no especializadas, vamos a decirlo, son las que resuelven los JRC que tengan que ver con procedimientos sancionadores locales. Esto significa que de por sí es difícil que tres magistrados se pongan de acuerdo, además tenemos el tema de los conflictos con la comisión de quejas respecto de criterios y esto puede llevar, además, a que existan, a su vez, temas de incompatibilidad entre la sala especial de criterios, entre la sala especializada y las otras salas regionales, ¿no? Eso va a ser todavía más interesante. Bueno, además la jurisprudencia, esto ha hecho, he hecho este procedimiento más difícil, no, no, es que si no, 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 no sería divertido, ¿no? A ver, la jurisprudencia ha determinado que cuando en spots electorales haya actos anticipados de campaña, se tiene que exindir. La materia de acto anticipado se manda a la autoridad local y los demás ilícitos, que por ejemplo puede ser la decisión de tiempo a aire u otros ilícitos, se manda a la autoridad federal. Entonces, resulta que el mismo spot puede llevar a diferentes conclusiones a nivel local y a nivel federal, puede ser ilícita en un lado y en el otro, no. A mí eso me parece todavía más complejo. Y esa jurisprudencia es una jurisprudencia que existe desde el año 2011, si mal no recuerdo, es decir, antes de la reforma 2014, pero la sala superior no la ha interrumpido. La consecuencia es que hagamos todavía más complejo, todavía más complejo el PES. Bueno, todavía no terminamos de hacer difícil el procedimiento especial sancionador. La reforma electoral de 2014 hizo algo que en su momento parecía que era radicalmente imposible. Y de verdad, grandes males, grandes remedios. A ver, ¿qué pasó? En el año 2014 se estableció en la ley que se tenía que, digamos, que a partir del turno se tenía que emitir la resolución dentro de las 72 horas siguientes. Bueno, ya me acuerdo, cuando yo me inscribí para competir para la primera integración de la sala especializada, pues la verdad es que yo no esperaba, o cómo decirlo, yo estaba sumamente interesado en la llegada y en fundar y en por fin ser magistrado y todo eso, ¿no? Y todo el mundo me decía, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a meter esa sala? Tienen que resolver en 72 horas. Eso es imposible. Bueno, acabo de decirlo. A grandes males, grandes remedios. Afortunadamente, el magistrado Luna, en esa época era el presidente del tribunal, y se metió al análisis del tema. Y teniendo una gran relación con el IFE, lo que hizo fue celebrar un convenio de colaboración para que se pudiera crear el sistema del procedimiento especial sancionador. A ver, ¿cómo funciona este sistema? En el mismo momento en el que se presenta una queja en cualquier lugar del país a nivel federal, ya sea distrital, local o federal, se presenta la queja. Y entonces, ahora sí que aparece una alarma en la sala especializada, ¿no? Así, pip, pip, pip. Y entonces dice, hay una nueva queja. Y normalmente lo que hace la sala especializada es turnarse el análisis desde un momento previo. De tal manera que a través del sistema se va conociendo todo el contenido del expediente. Esta prueba, esta otra cuestión, esto se desahogó, esto se alegó, y llega el cierre de instrucción y remiten el expediente completo a la sala superior. Perdón, a la sala especializada. Pero la sala especializada ya ha podido avanzar desde que se presentó la queja en el análisis y resolución del caso. Entonces, cuando llegue el expediente en físico, pues ya como magistrado o como secretario, lo único que tienes que hacer es revisar el expediente físico contra el expediente electrónico. Si las constancias no varían, que yo creo que como en el 98% de los casos no varían, ¿no? Entonces ya estás en posibilidad de sesionar inmediatamente. Y por eso la sala especializada ha podido demostrar que sí se puede resolver los expedientes electorales no en 72 horas, sino, si recuerdo bien, están en promedios de 24 horas. Es decir, no solamente no, no fue un problema resolver en 72 horas, sino que han bajado el tiempo legal, inclusive hasta menos de 24 horas, ¿no? Bueno. Como ustedes pueden darse cuenta, el sistema ideado, si es que alguien lo ideó, en 2014, porque yo creo que no vieron, no percibieron esta complejidad de diseño que hace que de verdad, hoy día el procedimiento especial sancionador es prácticamente una subespecialidad de la materia electoral. Así como hay temas de... Yo, por ejemplo, en mi ponencia tengo un par de personas que son como especialistas en fiscalización, pues también tengo especialistas en temas sancionadores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que a lo largo... Bueno, y tengo especialistas en temas indígenas y en temas de género, etcétera, ¿no? Ya hoy día nuestra materia electoral es una materia sumamente compleja, ya es una materia madre, que tiene de verdad suma, suma, este, muchos tipos y muchas especies específicas de, de, de sub-materias, ¿no? Pero bueno, ya de por sí era un rollo. Pero me parece que sucedió algo muy rápido, algo que no sé si alguien avisó, y me parece que formó una cuarta etapa casi inmediata, porque la reforma de 2014, en cuanto se puso en vigor en la sala especializada, hizo que la sala especializada avanzara, ¿no? Ok. A ver, y que por lo tanto, los jueces que en ese momento la integrábamos, y ahora, los magistrados que ahora lo integran, pues empezáramos a hacer lo que sabíamos hacer, lo que sabemos hacer, es decir, controlar el tema de, los temas de constitucionalidad y proteger los derechos humanos. Y me parece que eso nadie lo avizoró. El que fueran jueces profesionales, los que empezaran a resolver los procedimientos especiales sancionadores, me parece que terminó de transformar el procedimiento sancionador para que dejara de ser un procedimiento administrativo y verdaderamente lo convirtiera en un procedimiento judicial. Esto se nota mucho, por ejemplo, en tratándose de, 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 de propaganda con menores, ¿no? A ver, siempre habían habido niños en la propaganda electoral. Siempre, ¿no? Yo no recuerdo una elección, yo voto desde el año de 1990, y no he visto una elección, o sea, y siempre he visto propaganda electoral con menores. El candidato dándole el beso a un bebé. El candidato abrazando a un niño. El candidato con su hijo. El candidato con los niños de un colegio. No, o solo los niños de un colegio, como si pudieran votar, cabe decir, diciendo, qué padre que me están regalando unas chamarras que traen el nombre del candidato. Bueno, sin embargo, nadie nunca se había percatado que en una de esas estaban dañando a los chavos que estaban saliendo en la propaganda. Nadie. Todo el tiempo que esto fue una vía administrativa, es decir, solamente, pues que serán unos 30 años, más o menos, ¿no? 20 y tantos. Nadie se había percatado, pues que los chavos podían tener daños, ¿no? A ver, yo voy a poner un ejemplo que siempre pongo para que se noten, y que creo que es sensibilizador, ¿no? Para que se den cuenta que esto sí que puede dañar a alguien. Bueno, yo, a lo mejor saben que tengo la desgracia de irle al Cruz Azul, ¿no? Entonces, les voy a contar la historia de la final del año 2013. Sí, aquella en la cual, en el último momento, vamos ganando, solamente había que mantener el empate, ¿de acuerdo? Solo el empate. Y entonces se lanza el portero de un equipo cuyo nombre no voy a mencionar, y se va hasta el fondo, se va hasta el fondo, ¿no? Y todos dicen que están desesperados, ya la hicimos, ¿no? De verdad que estamos listos para festejar. Y el portero me enteró igual, ¿no? Aquello, la palabra Cruz Azuléa, se ha utilizado de muchísimas veces en mi vida. Ahora, un hijo, jamás lo voy a olvidar, ¿eh? También se sube llorando a su cuarto, cuando después de eso pierde el partido del Cruz Azul, llorando. En ese momento era un chavito, chiquitito. Me voy con él, y además, de verdad, si yo le voy al Cruz Azul, bueno, él da el alma, sabe todo lo que hay que saber del Cruz Azul, tiene su cuarto lleno de cosas del Cruz Azul. Entonces, llego con él y le digo, hijo, pues esto es un juego, habrá más, ¿no? Y me dice, bueno, pa, está bien, pero, te quiero pedir un favor, y es que yo no quiero ir a la escuela mañana, porque me van a hacer bullying, porque, pues, todo el mundo sabe que, pues, es muy Cruz Azulino. Y entonces, lo abrazo y casi le digo, hijo, yo tampoco voy a ir a trabajar, te comprendo, no vayas a la escuela mañana, ¿de acuerdo? Pero, a ver, si eso es en un partido de fútbol, ¿estamos seguros que no le van a hacer bullying a un niño que sale en un spot político? ¿De verdad al niño del partido A que gana o pierde las elecciones mañana no lo van a estar dándole desapes o aventándole cosas? ¿De verdad no? ¿De verdad ese niño el día de mañana no va a querer ser candidato del partido B y lo van a estar fregando? ¿Pueden sus papás tomar esas decisiones y responsabilidades y, sobre todo, no le perjudica? Pero en veintitantos años, nunca, nadie se preocupó por esos chavos. Pero pasó. En el proceso electoral del año 2015, nos presentaron una demanda con un agravio. Y otra vez, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Una luz para ese cuadro del barroco holandés. Entonces, se abre sobre el juez una luz y dices, tengo un agravio que parece que cambia todo. Y nos dice, hay violación al interés superior de la niñez. Y la sala especializada comienza a analizar el tema a la luz de los precedentes de la Corte Interamericana, a la luz de los precedentes de la Suprema Corte, y empieza a establecer una serie de reglas que hoy día, afortunadamente, son jurisprudencia. Y que ha servido para establecer con claridad que no es un derecho de los partidos tener niños en su propaganda electoral. No es un derecho. Es una circunstancia excepcional. Y así es como se tiene que ver. Y otras cosas más. Es que, de verdad, fueron tantos casos, pero a ver. El tema de resguardo de la identidad de las personas. En pocas palabras, consentimiento. Si tú estás en un spot, pues te ves tu consentimiento que quieres salir en el spot, ¿no? Digo, es que es obvio. Durante años, seguramente, en la práctica, hubieron diversas personas que salían en los spots electorales y no pasaba nada. Porque tenías que acudir, en su caso, a la vía civil para quejarte. Y pues nadie iba a hacerlo, ¿no? Bueno. Pero la sala especializada empezó a tener algunos casos. Me acuerdo mucho, el primer caso fue de un chavo. ¿Se acuerdan que fue un chavo que estuvo en la entrega de las ceremonias de los premios Nobel hace unos años, que salió con una bandera de México, ¿no? Entonces, un partido político utiliza su imagen. Y la sale, él, él viene y demanda y dice, oigan, a mí nadie me pidió mi consentimiento. Y bajamos del aire esos spots, ¿no? Porque justamente el derecho a la identidad, y en su caso de este chavo, pues tenía que ser resguardada. Pero hubo un caso todavía más interesante, porque en el asunto del chavo, como él nada más pedía que se bajara del aire y se sancionara, hasta ahí nos quedamos. Pero llegó un caso de una señora que era de un partido, pero vamos a decirle el partido A. Y el partido B la sacó en un spot. ¿Cómo? Hizo un paneo de la calle y la señora era plenamente identificable. Un segundo, pero era plenamente identificable en el spot. Y el problema es que la señora era miembro del partido A, inclusive era en ese momento dirigente municipal del partido A, y estaba en el spot del partido B. Seguramente a la señora se le estaba complicando la vida de su partido, y en una de esas hasta bullying le estaban haciendo. La señora no nada más pedía que bajáramos del aire el spot, no nada más pedía que sancionáramos al partido, sino que además pedía una disculpa pública. Y esto fue súper interesante. La sala especializada en su momento otorgó a la señora una disculpa pública. Es decir, aquí entre nosotros, yo creo que hasta el partido debería haberse sentido apenado así. ¡Uh, señora, perdónenme, qué pena! No, así, pues pasamos nosotros a disculparnos con usted porque la regamos. Pero para sorpresa nuestra, no solamente no estaban disculpándose, sino que impugnaron nuestra sentencia. Cuando impugnaron nuestra sentencia, fue todavía más sorprendente que en ese momento la sala superior les concedió la razón al partido, y le quitaron la disculpa pública a la señora. ¿Y por qué fue? Porque dijeron, el procedimiento especial sancionador no puede surtir efectos restitutorios ni de tipo cautelar. ¿Por qué? Porque no están previstos en ley. Para mí eso fue una sorpresa. Primero porque sí, es verdad, no estaban en la ley, pero la Constitución y varios tratados internacionales y precedentes de la Corte, vaya que tenían principios para el caso de restauración de los derechos, ¿no? Pero bueno, eso era lo que decía, lo que decía en su momento la sala superior. Yo creo que era un tema de que no terminaban de darse cuenta que el procedimiento había cambiado. Ellos seguían viendo el procedimiento especial sancionador como un procedimiento administrativo. Y de hecho establecieron una tesis relevante en la cual pusieron que la sala especializada era un órgano formal y materialmente administrativo. Era algo, perdón, era formalmente judicial, pero materialmente administrativo. Era algo que nosotros no podíamos creer, ¿verdad? Pero bueno, porque lo que decíamos era nosotros hemos trabajado en muchos lugares, siempre en el Poder Judicial, y nunca habíamos trabajado en un órgano administrativo, ¿no? Pero bueno, de un sopetón, con esa tesis relevante, la sala superior nos estaba ubicando como si fuéramos parte del INE, ¿no? Pero bueno, ahorita les voy a platicar qué pasó con esa tesis relevante. Me acuerdo también de los primeros casos de violencia política de género. La sala especializada fue la primera sala del país que bajó del aire spots por ser contrarios, digamos, a los principios de igualdad sustantiva que se refieren a no violación a los temas de violencia de género. Por ejemplo, me acuerdo que fue un caso de una candidata a la cual le decían, salió el spot y decía, este, todos saben por qué ella había sido el puesto anterior, ¿no? Y ahorita aspiraba a un puesto superior y era porque la vinculaban con un gobernador de su estado. Y entonces decían, no es, si estás votando por ella, estás votando por él. Y decían, no es ella, es él. Y eso era súper interesante porque ese discurso a nosotros nos parecía claramente estereotipado y nos parecía claramente violatorio del principio de igualdad sustantiva. Y bajamos del aire el spot. Ese fue otro asunto en el que nos revocaron, pero bueno, fue súper interesante, fue un tema dividido en sala superior. Bueno, después, los temas de protección al periodismo. A ver, la primera vez que en el país se utilizó el concepto de manto jurídico protector del periodismo fue en la sala especializada. A ver, las cosas tenían que tener nombres pegajosos. Por eso fue que se nos ocurrió en ese momento a la sala especializada ese concepto. El concepto que fuera evidente o digamos al lector que lo que se tenía que buscar era interpretaciones en materia electoral que ayudaran al ejercicio libre de la función periodística porque era un grupo de situación de desventaje en este país donde es uno de los países con mayor número de asesinatos a los periodistas, por ejemplo. ¿No? Bueno, entonces, lo que se determinó fue que tenían un doble sentido de protección. La primera era que si tenían una presunción de validez todas sus actuaciones. ¿No? la democracia que los periodistas lleven a cabo su labor, pues en principio todo lo que hagan los periodistas es legal y que le corresponde a la otra parte en su caso demostrar que lo que ha llevado a cabo el periodista es ilegal, pero tiene que ser la carga de la prueba del que está diciendo que el periodista ha llevado a cabo cuestiones ilegales. Segundo, en caso de interpretación, vamos a decirlo, que se tengan dos caminos. Uno, de interpretación legal. Uno que lleve a la ilicitud de la conducta y otro a la licitud debe preferirse aquel que se lleve a la licitud por lo que acabo de decir. Es un grupo en situación de desventaje en este país, pero lo más importante la ha llamado la libertad periodística, lo ha llamado la corte interamericana, piedra angular del sistema democrático y me parece que es así. ¿No? A ver, todos los que ejercemos funciones públicas debemos saber y entender que es fundamental dotar a los periodistas de las posibilidades de llevar a cabo y ejercer con plena libertad y potencia su ejercicio profesional. Y así, por ejemplo, la sala especializada estableció criterios protegiendo el periodismo a través de esa tira política. Curiosamente, tuvimos el caso de una candidata que en su momento impugnaba un programa de televisión porque salía una figurita como títere donde salía ella representada y se burlaban de ella y ella decía justamente es que es mentira y por lo tanto es calumnia lo que están diciendo y nosotros dijimos pues a ver, ¿cómo decirte que sí es mentira pero es porque es sátira política? ¿No? Están exagerando las cosas, es un género literario, vamos a decirlo así, y esto está protegido en la libertad de periodismo, ¿no? Así como las caricaturas, ¿no? Que también son sátira. Bueno, establecimos criterios en periodismo también de espectáculos, en periodismo deportivo, curiosamente también hubieron casos de periodismo deportivo, ¿no? Y sin duda uno de los casos más importantes que en su momento o criterios importantes que tuvo la sala especializada fue el del internet, es decir, que establecimos una amplia difusión de las cuestiones de internet, ¿por qué? Porque está el derecho de acceso a las tecnologías pues está protegido en el artículo 6º de la Constitución Federal, ¿no? Bueno, y esto generó que poco a poco y a través de varios precedentes la sala especializada fuera creando un procedimiento especial que ya no nada más era sancionatorio, ya también era un procedimiento reparador, inclusive que establecía medidas de protección, me acuerdo mucho del primer caso en el que tuvimos petición de reparación, llega un señor y dice, pintaron mi barda y dice, llegó un partido y pintó mi barda y sí está bien que lo sanciones, pero yo lo que quiero es que el partido pinte mi barda y la sala especializada lo que le dice es, tienes razón, partido, pintas la barda y si no lo pintas tú, entonces el instituto, el INE va a tener que pintar la barda y te lo descuenta de tus prerrogativas y nos fuimos dando cuenta como a lo largo de unos meses a golpe de jurisprudencia se fue creando un procedimiento protector de derechos humanos, yo diría un procedimiento judicial, protector de derechos humanos, de un procedimiento constitucional y esto me parece fue reconocido en el año dos mil dos mil diecisiete, creo que fue a principios de dos mil diecisiete, cuando la sala superior al resolver el RDJ1 de dos mil dieciséis justamente interrumpió la tesis relevante que había dicho que la sala especializada era un órgano materialmente administrativo y que el procedimiento sancionador era administrativo y lo que determinó fue justamente que esto en ese momento dijo que era un órgano material y formalmente judicial y al decir eso estaba diciendo todo porque entonces significaba que en su actuación tenía que aplicar las garantías constitucionales de todos los procedimientos judiciales y al hacer eso estaba diciendo que tenía que aplicar las reglas de control constitucional y de derechos humanos que existen en todos los procedimientos judiciales era entonces ese momento de potenciación que además se ha visto porque ya la sala superior también ha determinado que en todos los procedimientos del sistema de medios de impugnación en materia electoral ha lugar a las medidas reparadoras y a las medidas cautelares o de protección ¿no? Entonces incluyendo por lo tanto también al procedimiento especial sancionador ¿no? Entonces bueno me parece que estos criterios han ido asentando pues justamente un verdadero procedimiento judicial y constitucional que si bien todavía no se encuentra como tal establecido en la ley si los precedentes han sido contundentes bueno ¿y puede mejorarse este procedimiento? Ustedes van a decir obvio a ver ¿qué es lo más evidente? Hay que quitarle el rococó ¿no? Hay que por Dios lo más importante es simplificar este procedimiento hay que unificar el procedimiento federal antes que otra cosa es decir que las cautelares sean resueltas por la misma autoridad pienso yo que resuelve el fondo del asunto es decir igual que pasa en el amparo el juez de distrito resuelve el fondo y antes de eso otorgó la suspensión ¿por qué? para evitar esta complejidad donde puede ser A, B, C y D ¿no? es decir me parece que unificar cautelares y fondo sería una cuestión fundamental pensar si no sería viable una instrucción federal de algunos procedimientos sancionadores me queda claro que algunos no será posible ¿no? los distritales se ve difícil por ejemplo ¿no? pero los spots donde la instrucción es breve y además es fácil no creo que fuera tanto problema ¿eh? pero bueno ok me parece también que todas las impugnaciones que hubiera respecto de instrucción es decir actos procesales durante la instrucción ¿por qué no puede resolverlos la sala especializada? yo pienso que eso sería inclusive lo razonable ¿no? a ver además me parece que los JRC de procedimientos sancionadores locales también se tiene que unificar los criterios tendría que hacerse que los procedimientos sancionadores locales pues los JRC sean resueltos por la sala especializada también y bueno a ver ya estamos en peticiones yo también creo que ya se tiene que repensar el sistema de procedimientos sancionadores la verdad es que me parece ridículo que el procedimiento especial sancionador siga siendo llamado especial cuando el procedimiento especial según las últimas estadísticas que leí no estoy seguro que se refieran a 2018 pero bueno había más procedimientos especiales que ordinarios entonces resultaba que el especial era el ordinario y el ordinario es el especial pero bueno a ver me parece que una unificación de los sistemas sería razonable el tema son solamente los plazos hay un tipo de procedimiento que está relacionado con el proceso electoral que tiene que ser más rápido y el otro puede irse con plazos más breves pero preguntarnos si no pudiera ser razonable la unificación de todos los procedimientos sancionadores ahora me parece que se tiene que regular los procedimientos sancionadores con una visión judicial y por lo tanto aplicar garantías judiciales en la regulación entonces no nada más es simplificar se tiene también que hacer un procedimiento sancionador con una visión judicial que le permita justamente a las partes que les quede claro que tienen derechos especiales los grupos en situación de desventaja y establecer de forma legal los criterios algunos que se han establecido como el manto jurídico protector el enfoque en derechos humanos los efectos reparatorios regular los temas de cautelares de protección en pocas palabras establecer un mejor y más eficiente debido proceso donde no existe esta feria de autoridades me parece que ya aprovechando he platicado en otras conferencias que hemos dado en esta época de pandemia que además sería bueno que existiera una nueva ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral que tuviera el principio obligatorio de accesibilidad ciudadana es decir que los jueces tuviéramos la obligación de diseñar nuestras sentencias de tal manera que fueran fáciles de entender por parte de la ciudadanía ¿no? y por lo tanto esto debería también aplicar a los procedimientos sancionadores ¿no? bueno yo creo que hasta aquí como ustedes se dan cuenta pues esto es una visión fundamentalmente este práctica ¿no? si bien es práctica son una serie de reflexiones en torno a la práctica entonces yo creo que lo que podemos hacer es que ustedes me empiecen a hacer preguntas a efecto que lo podamos resolver muchísimas gracias magistrado tenemos unas peticiones para hacerle una pregunta está primero Santiago Jesús Chablé por favor adelante Santiago gracias doctor Agay buenas tardes buenas tardes magistrado son dos preguntas que le quiero formular en cuanto comentaba respecto a la competencia de de la sala y del INE en lo que es materia de radio y televisión porque hay una jurisprudencia que habla si la memoria no me falla de que en ciertas ocasiones el contenido del mensaje puede ser competencia del Ople y en otras ocasiones puede ser competencia del INE pero no hay propiamente algo que lo diferencie totalmente únicamente hace mención al alcance de la elección entonces cómo ayudar a unificar esta cuestión del criterio porque la ley a final de cuentas por ejemplo en el estado de Tabasco la ley obliga a que se remita automáticamente al INE todo lo que tenga que ver con radio y televisión y la segunda pregunta va en función precisamente de las medidas de reparación que comentaba a raíz de la reforma que se acaba de publicar el 13 de abril vemos que ya hay por ejemplo la indemnización o garantías de no repetición pero es en casos de violencia pública contra las mujeres entonces no sé si propiamente la sala regional pueda por ejemplo extraer estas medidas y aplicarlas como regla general a los procedimientos especiales sancionadores porque cuando se ha solicitado la indemnización la sala ha dicho y también la sala superior ha comentado que el tribunal electoral no tiene facultades para solicitar para la indemnización y ahora sí se las están dando entonces todo esto a raíz precisamente de las tesis que ya han emitido en sala superior en estos temas serían las dos preguntas que yo le formularía magistrado muchas gracias Alba Rodríguez también estaba vamos a hacer una pregunta Alba hola buenas tardes magistrado usted habló de la unificación del procedimiento a nivel local cuestión con lo que efectivamente también estoy de acuerdo y la pregunta va encaminada en que en el estado de Veracruz se acaba de presentar una iniciativa en el sentido de que los procedimientos especiales sancionadores es una iniciativa de reforma constitucional local los procedimientos especiales sancionadores se presentarán ante Lople y las cautelares las veras Lople pero la sustanciación y la resolución la hará el tribunal electoral de Veracruz usted que opina al respecto gracias Alba Irma Rosa Lara Hernández ¿gusta hacer tu pregunta por favor? Bueno la pregunta gira en torno a lo que estábamos hablando por el chat nos surgió solo la duda respecto a cuáles entidades federativas son aquellas que todavía tienen un PES como la anterior legislación federal donde Lople es el que resuelve instruye y resuelve y me gustaría saber su opinión respecto a que estas entidades tengan esta formación y si en realidad tendrían que adecuarse o desde su consideración esto no les ha impedido continuar con sus instituciones administrativas Muchas gracias Irma Rosa también Ramón Hernández quiere hacer una pregunta Ramón adelante Hola magistrado buenas tardes felicidades por la exposición y felicidades a la doctora Gaby quisiera hacer dos preguntas brevemente primero como sabemos ya fue hecha una reforma en la cual el tema de violencia política en contra de la mujer ya se incorpora como una materia dentro del procedimiento especial la pregunta es que creo que es importante pues no solamente que haya quedado el tema de la mujer sino también el tema de los pueblos originarios dada la naturaleza que se ve envuelto principalmente en temas relativos a elección por usos y costumbres entonces mi pregunta aquí es que si usted considera que no solamente es importante incorporar dentro de esta figura del sancionador tanto el tema de la violencia de género como el tema indígena y también aplicarles en su caso el beneficio también de la suplencia de la queja y el otro aspecto es también en algunos casos que atiendan a su naturaleza dada la complejidad y la especialización que se ocupa en el procedimiento incorporar algunas figuras jurídicas como son la inspección in situ o en algún caso también las confesionales y la testimonial muchas gracias gracias Ramón magistrado quiere ir contestando esas o damos oportunidad a alguien más no yo creo que podemos ir contestando ok a ver la verdad es que yo no el tema es la jurisprudencia ha complicado también el procedimiento es decir la forma en la que está en la ley ya de por sí es complicada ¿no? pero además la jurisprudencia no la hemos podido interrumpir no la hemos podido interrumpir específicamente la que genera que los spots sean por una parte locales y por la otra federales específicamente cuando se tratan de actos anticipados de campaña no la hemos podido interrumpir porque la ley orgánica establece que se necesitan cinco votos y no los hemos tenido entonces pues la jurisprudencia se sigue aplicando aunque a mi juicio es un poco pues digamos poco razonable entre otras razones porque pues esta doble competencia donde el mismo spot es analizado por una autoridad federal y local pues puede llevar a conclusiones distintas ¿no? es decir la autoridad federal analizará en su caso la adquisición de tiempo aéreo o en su caso puede analizar algunos otros temas y el acto anticipado de campaña la autoridad local yo pensaría que dado que por ahora no hay cinco votos para interrumpir la jurisprudencia pues tendrá que ser materia de reforma legal ¿no? para que ya quede claro yo diría ya radio y tele que se queda a nivel federal eso va a ser más fácil ¿no? quizá unificarlo porque de otra manera donde tenemos spots que son solamente a ratos ilegales a nivel local y a ratos ilegales a nivel federal y entran en contradicción de criterios y ya hemos tenido casos en los cuales de verdad quedan esto evidenciado no hace bien al sistema pero bueno en algún momento tendrá que haber una reforma al respecto ahora es una pregunta súper interesante en torno a las si pueden aplicarse las cuestiones de garantías de no repetición e indemnización de la violencia política de género al PES miren a ver la primera es esto nos demuestra que el tema de violencia de que los PES que tanto el PES como todas las demás medios de impugnación en materia electoral siempre han sido reparatorios restitutorios ¿de acuerdo? es decir que me parece que ver el procedimiento sancionador como una cuestión administrativa ya el legislador de alguna manera ha llegado a la conclusión que no lo es que es una vía de control constitucional como todas la cuestión es tendremos que analizarlo si la indemnización pudiera entrar de manera directa a otras a otras supuestos que no sean los de género no me quiero pronunciar todavía del tema porque seguramente va a llegar el caso es una cuestión interesante porque si todos los precedentes de la sala super han dicho que dinero es vía civil que todo lo demás lo podemos hacer pero si es dinero es vía civil ahora vamos a tengo la verdad es que si tengo no quiero pronunciarme entre otras razones porque si no sería un prejuicio y probablemente tendría yo que excusarme en algún asuntito pero me dejo me deja un buen rato de reflexión le agradezco muchísimo la pregunta no quisiera pronunciarme respecto de un estado en particular acerca de si la Ople resuelva las cautelares si lleve la instrucción el tribunal no me quiero pronunciar en eso porque no es mi función claro estoy en un espacio académico y todo si bien me doy cuenta que sabemos procedimiento especial sancionador es verdad también que estamos hablando como académicos pero les voy a dar mi opinión de manera genérica lo que hay que evitar en las próximas legislaciones en torno al PES ya sea local o federal lo que hay que hacer es simplificarlo el procedimiento rococó no sirve la feria de autoridades complica por Dios ¿por qué tenemos que hacer lo difícil lo fácil difícil ¿por qué tenemos que meter a trescientas treinta y tres autoridades para instruir trescientas treinta y tres autoridades diferentes para cautelares a su vez alguien diferente que resuelva el fondo además alguien que diferente que revise no son buenas ideas yo pienso que la simplificación y unificación del procedimiento especial sancionador es la mejor solución para todo el mundo ¿no? ahora el tema de si deben incorporarse un poquito en la misma lógica Ramón nos hacía una pregunta si deben incorporarse todas estas cuestiones que ahora están en la reforma de género a otros grupos en situación de desventaja bueno pues la respuesta sería obviamente que sí ahora no tiene que estar en los hechos ya lo está es decir la jurisprudencia del tribunal ya ha sido muy rica si algo ha sido rica la jurisprudencia del tribunal son en los temas de derechos humanos entonces lo único que hay que hacer es tomar la jurisprudencia y ponerla ordenadamente en la legislación porque resuelve de manera adecuada los conflictos especialmente cuando hay controversias para grupos en situación de desventaja para efectos de tener una democracia inclusiva o incluyente sin embargo pues yo creo que la respuesta sería así me parece que tiene que que haber una nueva ley general del sistema de legios de impugnación en materia electoral que dé el tratamiento genérico a todos los grupos en situación de desventaja estableciendo todas las reglas por ejemplo de suplencia de la queja ahora nos preguntaban también que es que es mejor el sistema viejo es digamos el de la donde se veía solo como una vía administrativa o el procedimiento rojojo miren es que les soy sincero a ver obviamente no hay obligación constitucional de adoptar ninguno de los dos procedimientos a nivel local yo creo que mejor deberían hacerlo bien el procedimiento federal es muy complejo ha funcionado gracias a que han querido las autoridades que funcione bien le han echado muchas ganas y todo ha sido gracias en mucho al CIPES que eso fue lo que cambió la historia de la sala especializada probablemente hubiera sido la sala con el peor resultado de la historia de no haber existido las vías digitales de comunicación esta especie de expediente electrónico que existe entre el INE y el tribunal yo diría que más bien lo que tienen que hacer los estados es ver la experiencia federal y local y tratar de hacer un mejor sistema eso es lo que lo que yo yo aconsejaría la verdad creo que con eso estoy resolviendo ya todos las las opinión las preguntas que me hicieron podemos seguir con preguntas muy bien ahora Yadira Saleta por favor si abre este micrófono si me escucha si adelante que el procedimiento especial tiene una característica y es justamente que el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo la oficialía electoral si si existe y mi pregunta es en relación a eso si existe la posibilidad de que el tribunal creara su propia oficialía electoral sería asumir prácticamente el procedimiento sancionador tanto ordinario como especial cabría y es viable esa posibilidad Muchísimas gracias Yadira ahora le cedemos el uso de la voz a Ricardo Manuel Murga Segovia por favor Buenas tardes magistrado compañeros compañeros la pregunta va más o menos en el sentido Yadira deja que abierta tu micrófono si lo podemos cerrar por favor Muchas gracias Sí precisamente va en el sentido creo de la compañera Yadira porque me llamaba la atención esta propuesta de homologar la autoridad que resuelve los planteamientos cautelares con la autoridad que resuelve el fondo Entonces ¿por qué la instrucción de procedimiento no dejarla ya a la autoridad jurisdiccional y que en caso de que sea necesario tendiendo al caso obtener algunos elementos para mejor proveer se requiera lo necesario al órgano administrativo Sería en ese sentido mi pregunta Muchas gracias Ricardo Y Javier Juan Olivares me solicita que haga la pregunta Me dice su explicación magistrado puedo apreciar que al haber tantas áreas involucradas puede haber una fuga de información y afectar las pruebas ¿Es así? ¿Qué medidas se podrían implementar para que las pruebas no desaparezcan? No se quiera contestar esas Sí, querida Gaby A ver, vamos a ver Yo propondría que las cautelares sean resueltas por el mismo órgano que dicta el fondo del asunto Ojo tengo que decir que no tengo duda alguna en tratándose de spots es decir de todos los de todas las cautelares federales tengo dudas respecto de las temáticas específicas de los de los consejos distritales quizá de los locales no tanto pero de los distritales sí no 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 por por el tema de la oficialía electoral no porque el tribunal perfectamente podría requerirle al INE a la oficialía del INE pues que lleve a cabo las diligencias que tenga que dirigir es decir para llegar a mi cautelar tengo que pedir esto y lo pido de inmediato pues ahorita lo pide la unidad de lo contencioso lo pide el consejo respectivo lo puede hacer perfectamente el tribunal no tiene que ver quizá en el tema de consejos distritales con la velocidad que tiene que resolverse y la inmediatez que tiene que haber entre el justiciable vamos a decirlo así quien está resolviendo estas son cuestiones muy locales a ver sin embargo a nivel nacional en tratándose de autoridades de PES federal no tengo ninguna duda y de locales también creo que tampoco podría tener ninguna duda ahora y llegamos coincido si coincidimos en que las cautelares sean resueltas por la misma autoridad pues la misma instrucción que hacerse es decir tendría que ser el mismo grupo la misma autoridad la que otorgara cautelares que en una de esas instruyera claro va a necesitar mucha ayuda del INE sobre todo a través de diligencias pero en los hechos yo he visto miles de expedientes de procedimientos sancionadores en los hechos es lo que hace la unidad de lo contencioso electoral se recibe el asunto y gira oficios y después los órganos desconcentrados del INE van contestando entonces no sería algo imposible ni algo diferente a lo que hoy día se hace ¿no? ahora sí sí puede haber un tema de fuga de información hipotética pero ¿qué es lo que hizo el tribunal? el tribunal me imagino que también el INE lo que hicimos en el momento que fundamos la sala especializada fue que cada uno de las personas que tenía acceso al CPS es decir los secretarios proyectistas y los magistrados firmamos una carta de responsabilidad en la cual justamente nos obligamos a que por otro lado era algo que ya existía en la ley orgánica y no teníamos ni siquiera que estar este vamos que documentarlo de otra manera pero lo hicimos lo que hicimos fue obligarnos a no a no difundir ningún tipo de información de algún asunto o de algún procedimiento que se encontrara a nivel estatal o local y además establecimos que esto pudiera ser generación de responsabilidad administrativa para los funcionarios ahora por otro lado normalmente estos asuntos pues están normalmente en la opinión pública porque repito tiene que ver casi siempre con propaganda gubernamental o con propaganda política creo que con esto ya he resuelto las dudas querida Gary perfecto ahora le damos el uso de la voz a alguien que aparece como a Mauricio Cell no aparece su apellido por Mauricio si nos este dices tu nombre y abres tu micrófono para hacerle la pregunta al magistrado si no bueno la voy yo Mauricio dice el PES puede conocer de actos que algunos servidores públicos presidentes municipales etcétera que están aprovechando los tiempos que no son electorales para realizar propaganda personalizada tenemos ahora Alejandrina como eso es muy fácil la respondí inmediato la respuesta es sí ¿no? podemos seguir Joaquín Carrión por favor no Alejandrina Aguirre ninguno las hago yo bueno Alejandrina Aguirre dice ¿cómo han evolucionado los criterios jurisdiccionales para la imposición de sanciones en los procedimientos especiales sancionadores? y Joaquín Carrión dice tengo una pregunta respecto de esto que llama la feria de autoridades donde hasta cuatro autoridades pueden diferir de sus criterios en la instrucción fondo y revisión ¿cómo es que se resuelve tales incongruencias y disparidad de criterios? ¿cómo es que se utiliza aquí la figura de la cosa juzgada refleja cuando intervienen autoridades que materialmente no resuelven lo mismo pero están íntimamente relacionados? y le damos el uso de la voz a Natana Agel por favor ¿qué tal magistrado? buenas tardes hace ratito durante el transcurso de la de la disertación usted dijo bueno habló referente al CIPES y la relación que podría tener con el juicio en línea o bueno alguna figura similar ¿será posible que pudiera abundar un poco más al respecto? si es tan amable muchas gracias muchas gracias Natana Natana Agel Figuero ahora tenemos a Natana Nataniel Ruiz por favor Nataniel Ruiz bueno la hago yo buenas tardes magistrado considera que el tema de redes sociales debería ser atendido por la sala especializada o solamente radio y televisión si quieres vamos resolviendo estas dudas muy bien bueno el tema de las sanciones en un principio fue bien difícil bien difícil porque no había criterios judiciales es decir por primera vez se aplicó la reforma de 2014 nosotros no teníamos ni siquiera criterios por ejemplo para los temas de reincidencia teníamos que establecer si podía tomarse en cuenta algo que cambió todo el sistema sancionador en 2014 si podíamos tomar en cuenta ilícitos de 2013 de 2012 para efectos de la reincidencia criterios de sala especializada y después de la sala superior establecieron que los anteriores a la reforma de 2014 no se computaran para efectos de la reincidencia y eso generó que en un principio hubiera no es que muchas muchísimas amonestaciones públicas especialmente en inglés deben entenderse que en los primeros meses de 2015 cuando se echaba del sistema todos estos ilícitos jurídicamente se aplicaban por primera vez me parece que ya esto ha evolucionado ampliamente hoy día ya los procedimientos sancionadores han llevado a su máxima aplicación algunas de estas cuestiones la sala especializada ya alguna vez dictó inclusive la suspensión por una semana durante durante campaña a un partido político que después nos revocaron esa decisión en fin me parece que eso estos criterios fueron especialmente interesantes porque han ido evolucionando poco a poco pero sobre todo hoy día lo que se hace es el sistema es judicial idéntico como si fuera en cualquier circunstancia a ver ante esta feria de autoridades ¿qué pasa cuando la medida cautelar dice A la sala superior dijo B al resolver la cautelar al resolver el fondo dijo C y la sala superior cambia de opinión y dice B pues al final lo que queda es lo que diga la sala superior pero hasta el final y puede pasar un año entonces a ver yo pienso que lo mejor es desaparecer la feria de autoridades no hay cosa juzgada en las partes de cautelares porque o si la hay pero solo respecto a las cautelares pero no respecto a su materia porque estas se hacen solo en apariencia del buen derecho y en el fondo del asunto ahí sí que será la resolución final pero será la final 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 hasta que la sala superior la determine y por ejemplo yo me acuerdo que asuntos de 2015 tuve que yo excusarme de ellos en 2017 porque yo los había resuelto en la sala especializada en 2015 y en 2017 cuando yo estaba en sala superior tenía yo que excusarme es decir pueden pasar dos años ¿no? pero bueno yo la verdad es que la idea del CIPES fue pues una feliz idea estábamos en una reunión yo era el secretario general de acuerdos estaba el presidente del INE estaba el magistrado Luna estaba don Edmundo Jacobo y en ese momento nos estaban enseñando su nuevo CIPES que era el sistema de quejas y denuncias nos lo enseñaron espectacular y nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era que nosotros pudiéramos tener una entrada al CIPES pero al mismo tiempo que pudiéramos interactuar con él ¿no? y la verdad es que yo puedo decir que nunca ha habido tan buena relación entre el INE y el tribunal como la época de la sala especializada y de su fundación porque de verdad si no hubiera habido buena relación pues probablemente hubiéramos llevado esto a una circunstancia de falta de operación o de operabilidad del sistema del PES hubiera sido tanto como el papá y la mamá que se llevan mal y se divorcian no hubiera servido entonces el sistema a ver ¿qué es lo que yo podría decirles? yo pienso que el CIPES cuando lo echamos a andar terminó siendo en los hechos un expediente electrónico es todo es un expediente electrónico completo la única diferencia es que no se puede dictar ni acuerdos ni sentencia en vía electrónica porque el expediente físico se sigue haciendo ¿qué sería deseable? pues ya que desaparece acá el expediente electrónico digo perdón físico es muy fácil la verdad es que simple y sencillamente lo que hay que hacer es decir que ya nada más se mantenga el CIPES y el CIPES y con eso ya está ¿no? y que todo se suba al sistema y que ahí mismo se resuelva sin tener necesidad de emitir sentencias en papel y cosas parecidas creo que los hechos el CIPES fue el primer expediente electrónico a nivel federal ¿no? le he dado muchas vueltas al tema de las redes sociales ¿saben? yo no quiero generalizarlo cuando yo fui magistrado de la sala especializada la sala superior empezó con esa idea de que todo lo de redes sociales fuera para la sala especializada no me parecía buena idea y hoy creo que tampoco me parece buena idea porque tiene que ver más con el ilícito que con el medio en radio y televisión esa materia sí que es federal ¿por qué? pues porque la ley federal de radio y televisión el Congreso de la Unión es el único que regula esos temas es fácil hacerlo además los grandes aparatos que controla el INE que son muchísimos y muy interesantes como ningún instituto en el mundo tiene ¿no? están justamente centralizados pero las redes no operan así y por otro lado son muchos los ilícitos ¿a poco una calumnia en internet para una elección municipal va a tener que ser siempre en la sala especializada y federalizarse por lo tanto? no, no estoy seguro de verdad que no pero en un momento la sala superior estableció eso creo que no era del todo buena idea ¿no? creo que con esto resolvería ya estas dudas muy bien ahora le cedemos el uso de la voz a José Luis Hernández Torriz por favor José Luis magistrado buenas tardes preguntarle ¿qué piensa de la propuesta que se han emitido de desaparecer la sala especializada conforme lo comentó Jaime Cardenas en eventos ya de escuela judicial y algunas propuestas que han más o menos manifestado esto de desaparecer esta sala siendo que ahora por lo que comenta pues más bien habría que reanalizar e incluso analizar mayor competencia sin caso de que los tribunales más bien lo que estaban conociendo los tribunales locales también lo conozca la sala regional especializada muchas gracias José Luis ahora le cedemos el uso de la voz a Guillermo Rizo por favor sí gracias buenas tardes magistrado buenas tardes doctora magistrado entiendo que no hay un parámetro o mejor dicho un catálogo de sanciones dentro del PES en ese sentido preguntarle si cree usted necesario que sala superior o la sala especializada emitiera uno a fin de que pues los actores políticos pues como que le piensen dos veces ¿no? esa sería mi pregunta y gracias nuevamente muchas gracias Guillermo Ana Karen Ramírez Pastrana me pide que haga la pregunta dice respecto a la implementación de las pruebas técnicas considera que son suficientes para corroborar el acto anticipado y Danilo Misael también me pide que formule la pregunta dice ¿existe una ley orgánica que regule el funcionamiento de la sala regional especializada? tenemos una más de Sergio Iván Cimental que también me pide el apoyo para hacer la pregunta magistrado ¿cree usted necesario hacer al menos otra sala especializada y entonces si sean regionales para posteriormente adquirir la competencia de medidas cautelares ya que si la única sala existente conociese de las medidas cautelares de más de 300 autoridades sería un bombardeo de cuadernillo de cautelares ello con atención al plazo de imposición o no de las mismas en atención al peligro de la demora son todas al momento magistrado muy bien yo creo que ya con estas podríamos ir cerrando a ver yo no a ver yo se pueden imaginar que para mí la sala especializada es entrañable se pueden imaginar que a mí me tocó fundarla me tocó diseñar el CIPES me tocó este pues participar en los primeros asuntos que se resolvieron y sudarla porque fue sudarla yo me acuerdo algunos de mis secretarios se acuerden ustedes que bueno mis secretarios demostramos que 12 secretarios si caben en un cuarto de 3 metros por 3 metros porque en ese momento no teníamos en donde estar me acuerdo que yo era el único que tenía impresora porque yo había sido el secretario general de acuerdos de la sala superior entonces me llevé mi impresora entonces yo sí tenía donde imprimir para mis compañeros no y pasaron 3 meses antes de que tuviéramos kit en instalaciones impresora sin embargo no es el tema subjetivo el que me me está llamando la opinión que voy a dar no tiene que ver con es que él quiere mucho en la sala especializada no 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 le voy a dar mi opinión creo que sería un error desaparecer una infraestructura que ya está operando funcionando y que está dando tan buenos resultados es decir hoy día no hay ningún asunto que sea resuelto en más de 72 horas ninguno y decir eso es decir muchísimo y dos al contrario el promedio de resolución de la sala especializada es menor a 24 horas a partir del turno vaya eso es como un récord universal por otro lado ya está funcionando y está funcionando bien entonces ¿cuál es la lógica? es que he oído cosas es que tiene menos trabajo que otras salas pues yo diría pues depende de la elección hay elecciones donde tiene menos trabajo pero en 2015 Dios tuvimos muchísimo trabajo y después el tema es luego una un asunto de la sala especializada vale lo que 200 de una regional normal ¿no? porque no son credenciales para votar ni son JLIs o sea son asuntos en los cuales están excluidos análisis de pruebas en relación con el presidente de la república y si el presidente de la república hizo bien o no su propaganda gubernamental y si le vamos a generar o no responsabilidad al presidente de la república o a los gobernadores de los estados a ver a ver a ver yo creo que lo que pasa es que también tenemos que analizar las cosas de acuerdo a los resultados objetivos ¿no? no a a modelos antiguos yo creo que ya el procedimiento sancionador ya nos queda claro que funciona mejor en vías judiciales queda claro que el procedimiento sancionador diseñado en 2014 no es el mejor lo que hay que hacer es hacer un mejor procedimiento sancionador un procedimiento menos rococó y crear otra sala especializada yo creo que por ahora no se amerita la verdad se supone que el tribunal está en posibilidad de crear en algún momento dos salas más como una especie de salas auxiliares pero hasta ahorita no veo no veo para cuando si es que algún día se fundan esas dos salas auxiliares la verdad ahora el tema del catálogo si hay catálogo de sanciones lo que no hay es de medidas de reparación ni de protección yo creo que lo que hay que hacer en su caso es establecer estas facultades muy claramente dentro de la dentro de la ley general y se necesita una nueva ley general es que ese es el verdadero tema ese es el verdadero tema necesitamos una nueva ley general del sistema de leyes de información en materia electoral que regule también hay procedimiento especial sancionador por lo menos en su aplicación y si bien si está obviamente la ley orgánica regula la sala especializada si se necesita una regulación especial para la sala especializada les voy a contar algo muy simple pero que evidencia todo cuando fundamos la sala especializada pues tenemos todo el territorio nacional de competencia ahora sí que como decía un anuncio de cuando yo era niño de Sonora a Yucatán ¿no? completito ¿cuántos actuarios teníamos para hacer notificaciones a nivel nacional? seis eso era imposible no, no, a ver hay que, a ver no podíamos no, 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 no a ver en proceso electoral además teníamos más de mil quinientos asuntos para notificar a veces en tres días afortunadamente como el papá y la mamá del procedimiento sancionador se llevan bien y se llevaban bien es decir el INE y el tribunal dentro del convenio que celebró el tribunal y el INE de colaboración se estableció que la sala especializada podía solicitarle al INE que tiene estructura nacional que llevar a cabo en auxilio de la sala especializada las notificaciones correspondientes y gracias a eso es que pudimos notificar de otra manera hubiera sido totalmente imposible mire está tan equivocado digamos la fórmula que está en la ley orgánica en torno a la sala especializada que se le llama sala regional cuando repito es una sala nacional es una sala que tiene la misma competencia territorial que la sala superior no hay ningún tipo de digamos de restricción de tipo territorial ¿no? bueno a ver el tema de las pruebas técnicas es muy difícil a mí me divierte lo confieso muchísimo el tema de derecho probatorio me divierte muchísimo porque porque cuando yo era secretario de verdad que leía algunos libros de derecho probatorio y además es súper técnico y además aquello de la verdad legal y la verdad formal y la verdad real las pruebas técnicas en principio no generan prueba plena pero bien lo dije en principio se tienen que analizar con otros elementos que puedan haber y ver si esto le genera al juez convicción de que depende de las circunstancias del expediente en principio se supone que en el procedimiento sancionador especial sancionador no deberían admitirse pruebas de tipo de peritos o algo parecido sin embargo la sala superior en una tesis relevante determinó que esto era contrario al principio de accesibilidad a la justicia y pues dijo justo que en el procedimiento especial sancionador también se podían desahogar todo tipo de pruebas y que esas pruebas podían desahogarse a través de la vía y la forma que se establecía en el código federal de procedimientos civiles a ver a mí me parece lesión en su momento este criterio metido con calzador porque si fuera así pues el procedimiento sancionador no podía resolverse en 72 horas o sea simplemente el tema del desahogo de la pericial sería un verdadero tema ¿no? bueno sin embargo eso es lo que está en esa tesis relevante tiene que analizarse el expediente yo pienso que como juez tienes que le decir le digo siempre a mis secretarios que tienes que ir desarrollando una especie de sensibilidad el tema de entender lo que está en el expediente y lo que no está lo que lo que está en el expediente y en realidad lo que pasó pero claro ojo siempre tienes que acudir al expediente no puedes ir más allá de lo que se encuentra en el expediente no, no se puede ¿cuántas veces me han dicho es que en realidad pasó esto y debe anularse tal elección no, no debe llevarse a esto pues es que no se puede no, no pues es que nosotros resolvemos conforme a constancias conforme a derecho ¿no? sin embargo las pruebas técnicas ocasionalmente sí que pueden llevar a convicción plena por parte del juzgado ¿no? creo que con esto ya tendría yo resuelto la temática querida tenemos una pregunta de Miguel Juárez que me pide que yo la haga dice magistrado opera vía PES como medida de indemnización de derecho de réplica en radio y televisión mire el tema de derecho de réplica ya no es materia de PES no sé si sea para bien o para mal yo desde que se expidió la nueva ley temas de derecho de réplica es un tema de justicia federal diferente ordinaria vamos a decirlo así no este lamentablemente ya no me hubiera gustado resolver algún asunto de derecho de réplica al principio en la reforma 2014 se puso justamente como parte de lo que tenía que resolver la sala especializada del derecho de réplica pero curiosamente nadie lo hizo valer entonces cuando se reformó que habrá sido yo creo que hacia finales de 2015 o principios de 2016 que se establece la nueva ley en el tema de derecho de réplica pues bueno pues fue circunstancia entonces ya no podría ser materia pero si me hubiera gustado resolver es un tema bien interesante derecho de réplica sobre todo si lo hubiera hecho si se hubiera mantenido el derecho de réplica en la sala especializada se estaría resolviendo a las 72 horas después de turnado el expediente significaría que fuera rapidísima la resolución ¿de acuerdo? y pues creo que eso es una cuestión sobre todo a valorarse en que seguramente los derechos de réplica se están tardando más ¿no? pero bueno en fin yo creo que con esto ya daríamos por terminado ¿verdad querida Gaby? Tenemos dos más Crisol López ¿quieres hacer tu pregunta? Crisol si no la hago yo bueno dice buenas tardes magistrado en el transcurso de su ponencia hizo mención sobre el tema de la propaganda electoral y spots donde aparece niños y niñas señalando que no es derecho de los partidos que niños y niñas aparezcan en los mismos salón en casos excepcionales ¿nos podría ampliar el tema sobre dichas excepciones y citarnos algún caso al respecto? muchas gracias y me pide el uso de la voz Elizabeth Toledo adelante Elizabeth por favor Elizabeth Toledo me pide que la dice tratándose de PES local ¿hasta dónde debe llegar la facultad investigadora del tribunal local para la integración de la causa ¿cuáles serían los límites? ok y quedan puras felicitaciones muchas gracias a ver vamos a ver con estas ya serían las dos últimas preguntas que resuelvo mire podría dar yo una conferencia acerca del tema de niños y niñas afortunadamente la magistrada Carreón y la magistrada Mercado van a hablar del tema y las dos pues son expertas en los temas de PES entonces la verdad es que seguramente van a van a contarles de la cuestión yo haré una breve mención solamente para irle calentando el ambiente a las magistradas ¿no? a ver les voy a contar lo que pasó con el primer caso que nos llegó a la sala especializada llegó un estaba yo en mi oficina estábamos por resolver me parece ya el gran cúmulo de asuntos y la sala especializada un día antes de la elección tiene que acabar todos los asuntos que tengan turnados no solamente por el plazo de 72 horas sino porque como estos asuntos tienen que ver con la validez de la elección pues que puede servir justamente para preconstituir temas de nulidad lo que hace la sala especializada es vamos a decirlo resolver antes de la elección estábamos en ese trabajo antes de de la elección que de verdad es muchísimo muy extenuante ese trabajo y me acuerdo que me pasa mi secretario que es muy buen secretario ya no es secretario ahora es consejero en una Ople pero bueno es un gran secretario y un gran consejero pero ese día se le había ido un temita por ahí y entonces reviso yo el expediente y le digo no estás viendo este agravio y le digo no estás viendo que aquí hay un agravio de que dice que el spot es contrario a los derechos de la infancia yo particularmente vi el spot y bueno pues la verdad es que era un spot pues hasta bonito ¿no? porque era un spot en que salía un grupo de niños y cantaba una cancioncita que decía algo así como ¿quién pompo? ¿no? ya saben ¿quién pompo? ¿no? y justamente era ¿quién pompo? porque el partido decía que si ganaban la elección les iban a regalar a todos los chavitos y chavitas de creo que era del municipio correspondiente sus uniformes y sus útiles escolares ¿no? bueno y me acuerdo que le dije ¿cómo no lo viste? pero también es verdad que hay cosas que se aprenden con los años es decir hay que para también descubrir el agravio encontrar el sentido de la demanda también se tiene que ir haciendo con práctica ¿no? bueno total y es un gran secretario de verdad y entonces descubrimos que faltaba ese agravio sería claramente correspondiente para el análisis y entonces empezamos a discutir entre nosotros en la madrugada que le íbamos a proponer a mis compañeros para porque estaba en mi ponencia el caso para el tema de si estaba o no violándose los derechos de la infancia y empezamos a revisar la ley de protección de los derechos de las niñas niños y adolescentes y nos dimos cuenta que no regulaba el tema de propaganda electoral ni política estaba regulado el tema de propaganda comercial revisamos por otro lado la convención interamericana de derechos de los niños revisamos los precedentes de la suprema corte y establecimos algunos límites o algunas reglas para la aparición de menores a ver no significa que esto sea lo máximo al contrario es el mínimo de protección se puede proteger más por ejemplo podría una entidad federativa o en su caso el legislador federal prohibir la participación de menores de edad en propaganda electoral perfectamente lo podría hacer para protegerlos más pero mientras no tengamos esa prohibición porque tampoco nosotros podríamos prohibir la participación de menores de forma radical o absoluta eso no se encuentra previsto en la ley tampoco entonces lo que dijimos fue de acuerdo a lo que encontramos como principios del sistema principios que se encontraban tanto en la constitución como en los convenios y tratados internacionales pero no había ninguna ley y sigue sin haberlo aunque ahora ya hay lineamientos del INE establecimos algunos elementos mínimos algunos fueron exagerados la verdad nos pasamos perdón que lo diga así de lanza porque de verdad que estábamos poniendo ratificaciones ante notario y creo que eso sí en su momento sí fue excesivo pero bueno los mínimos eran primero el consentimiento de los padres la sala especializada determinó que fue el consentimiento de los dos padres la sala superior después dijo que con uno era suficiente bueno la integración actual de la sala superior ha dicho que regla general tienen que ser los dos padres y si solamente uno acude pues tiene que decirle al INE la razón por la que no acude el otro esto es importante porque como es una actuación ante autoridad distinta de la judicial si declaras de manera falsa ante autoridad distinta de la judicial puedes estar ante un delito entonces tú sabrás si vas a mentir diciendo por qué no va y también decir que aunque no vino a firmar el papá o la mamá que ya por teléfono te dijo que sí podía firmar que está de acuerdo con que el chavo participe en el spot entonces primero consentimiento de los dos padres porque los hechos son sus consentimientos de los dos padres dos una digamos que al chavo se le informe y que dé su consentimiento también que tenga una opinión informada yo les voy a contar una cuestión persona cuando uno de mis hijos tenía tres años una prima mía que se dedica a hacer música infantil súper buena súper exitosa de verdad hace unas cosas lindísimas le dicen de una televisora oye si tú quieres puedes tener un programa de tele la verdad nunca se hizo el programa de tele pero grabaron un piloto y entonces invitó a mi a mi chavo le dice oye vente a grabar el programa de tele yo le dije a mi chavo anda le ayuda a tu tía no anda vas a estar en la tele menos anda que ahí va a estar voy a estar yo no yo le daba todas las razones por las cuales era razonable que estuviera y el chavo que tenía tres años decía no perdón que lo diga si el chavo dice no pues debe ser no ahora la opinión del chavo debe valorarse conforme vaya creciendo pues su opinión va a ser más o menos importante efecto de la autorización hay un tercer elemento que determinamos la autoridad en todo caso tiene que establecer si el spot es o no contrario a los intereses al interés superior del menor hay cosas que ni aunque los padres quieran porque normalmente a los padres les pagan entonces ni aunque los padres quieran por dinero o sin dinero ni aunque el menor quiera con dinero o sin dinero los va a poder pasar ¿no? a ver yo me acuerdo mucho muchísimo de un spot terrible no voy a decir de qué estado pero acusaban a un candidato de ser posiblemente pederasta yo no sé a quién se le ocurrió de repente para acusar al candidato el candidato abrazaba a una chiquita que salía de espalda ¿no? estaba en un evento público y abrazaba a la chiquita y en ese momento decía un candidato que lastima a tus hijos no me acuerdo que se bajó de este spot y yo decía Dios mío ¿cómo puede ser que haya alguien tratado de pautar este comercial? porque si es verdad que esta niña sale de espalda y que yo no la reconozco yo no pero ¿qué tal sus primos? ¿qué es lo que el spot está diciendo? que este candidato violó a la muchacha ¿no? y sus primos ¿qué le van a decir? ¿y sus hermanos? ¿qué? les estarán preguntando oye ¿el candidato que tocó? yo no lo puedo creer o sea no podía creer que hubiera alguien que pautara ese spot pues sí si ya ha pasado entonces tenemos que ser vamos a decirlo razonables en torno a la utilización de la imagen de los chavos y chavos por lo más importante de verdad la autoridad debe saber que muy probablemente esté definiendo a través de esa publicidad la historia de una persona no es una cuestión menor la vida de un niño puede cambiar el bullying puede costarle la vida al día siguiente y los padres tendrían que actuar con responsabilidad el problema es que normalmente les pagan a los padres para que los hijos aparezcan en spots de televisión es una cosa terrible si algún día se prohíbe pues yo también voy a estar muy contento yo tengo tres hijos y ninguno de mis hijos ha aparecido ni aparecerá en spots de televisión la verdad ahora el tema de los límites a ver Gaby es que como el tema de niños me costó un poco más de tiempo es la facultad de investigadora los límites la facultad de investigadora en Perlocal ok miren aquí es un tema complicado primero tendría que decir como diría yo en la clase que doy en la escuela en la universidad siempre digo así como frases pegadoras diría el que tiene tienda que la atienda ¿no? es decir el principio dispositivo es el que rige en el PES ¿no? la carga de la prueba la tiene el actor y el que tiene tienda que la atienda que si si quiere acusar a alguien de haber hecho algo ilegal pues que tengan las pruebas sin embargo el principio dispositivo no es absoluto en el PES a ver al final del día la autoridad debe tener razonablemente los elementos para determinar si ha habido o no ha existido una violación a una ley de orden público porque la legislación electoral es ley de orden público entonces tiene que determinar de forma clara si en el expediente hay elementos suficientes para llegar a una convicción si bien digamos el principio es el que tiene tienda que la atienda pues también la autoridad instructora debe tener elementos suficientes de razonabilidad yo la verdad es que cuando yo era magistrado de la especializada yo a cada rato si mandaba reponer instrucción no necesariamente porque la instrucción estuviera mal hecha sino porque a mi juicio necesitaba yo elementos elementos de muchos tipos y la verdad es que cuando lo hacía lo hacía con la plena convicción de que era para resolver de la mejor manera posible en favor del justiciable ¿no? yo creo que la investigación entonces tiene como límites la razonabilidad respecto de la resolución del expediente y fíjese muy bien tiene que ser de temas de razonabilidad bueno yo cerraría porque aquí cierro mi conferencia yo le quiero agradecer a Gaby pues justamente la invitación pero en especial quiero agradecerle a la magicada Carmen Carreón que fue mucho la coordinadora de este seminario del PES que la verdad es que está empezando yo espero que sea todo un éxito ¿no? y la verdad es que quiero agradecerles a todos ustedes esta pues su interés en esta materia es una materia bien interesante bien compleja ya lo dije esto es una subespecialidad la verdad es que es casi casi como así como alguien es pediatra y además después es nefrólogo y es nefrólogo pediatra bueno nosotros estamos así ¿no? como nefrólogos pediatras ¿no? procedimientos sancionadores electorales ya es una subespecialidad yo te felicito Gaby igual que a toda la escuela judicial por todo lo que están haciendo que la verdad es muy padre muy bueno y este quisiera también cerrar invitándolos a que nos sigan en en las redes sociales de la escuela y si se puede también en las mías es arroba f de la mata p mi twitter en twitter yo contesto si me mandan un mensaje directo yo soy el que contesta este y además estoy tuiteando mucho en estos días más a lo mejor es porque tengo más ratos libres digamos la transportación ya no la estoy teniendo entonces tengo más ratos libres para para escribir yo les agradezco mucho y otra vez nuevamente a todos a todos ustedes muchas gracias muchísimas gracias magistrado de verdad por inaugurar este seminario de PES siempre es gratificante escucharlo y la experiencia y todo lo que le tocó vivir con esa sala especializada gracias magistrada Carmen cargón por apoyarnos en la coordinación de este seminario y bueno pues como dijo el magistrado síganos por favor en nuestras redes sociales tenemos muchas actividades diarias y recuerden la eje está abierta y les pido abran sus micrófonos y le demos un aplauso al magistrado que está gracias 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 gracias